Directamente de EBS, ZLA, wow, la zurda de Arango, fan de Roma Flow Tracks Desde el universo de los versos tensos, en el norte del sur donde la mujer es un lienzo Le mando este saludo amistoso mientras me trenzo, se te cae el cerebro si piensas como yo pienso Bomba, mentalití como Kobe en la chamba, componiendo piezas históricas como Juanga Este tema en Brasil puede que acabe con la samba, tengo el party prendido como historia de Peñaranda Verga, ando tomando cerveza belga, yo estoy como My Tower y tú estás todo el toberga A ti te venden tierra y te hacen creer que es hierba y te ponen como Robin Williams perdido en la selva No me ronques en mi terreno, que a veces soy cálido cual sereno y si no freno soy un trueno Y no hagas que me ponga obsceno, que no se trata de quien corra más sino de quien choque menos Yo siempre estoy de lujo, ustedes cambien de brujo, que cuando rujo mínimo sufren de reflujo Soy salón de la fama como pujo, y ustedes ni con un preservativo doble yo se los empujo La noche llega y me he visto de doble B, pendiente buque dos hebas con la copa doble D Yo te les debo unos besos, una por una, cóbreme, ya quieres subir una foto y yo he escapado No bebé, tú y tu manager están comprando views, sé como comer caviar y pasarlo con una glue Voy de cero a cien como el alfa en el Bugatti Blue, pa' besarlas pongo un jazz, pa' cogerlas pongo un blues Tengo los chanteos que le hacen falta a tu compañía, pa' ti no hay recreo, puedo darte clases todo el día Le enseñó a todos los que saben, se revelaron las crías, puede llegar adulto pero nunca está mi hombría El ave Fanny, veteo con diseño de tenis, tengo el pelo malo, no me sale el peinado de Renni Si la canción es mía, no hace falta Remi, a mí denme la copa que usted no llegó ni a semifinal Magi Ox, Pande, la zurda de Arango, Blessing Music, suéltale Gato Perris